Toledo no quiere ceder ni un milímetro a sus rivales y apuesta por propuestas audaces, busca instituir el Seguro Social Juvenil y plantea además que casinos aumenten sus impuestos para reforzar el deporte. Dijo que se metería en el corazón del APRA y para ello, el candidato de Perú posible Alejandro Toledo Divín llegó a Trujillo. Decidió visitar el cementerio donde permanecen los restos del líder histórico de ese partido, Víctor Raúl Aya de la Torre. Porque creo que es un personaje que no solo le pertenece a los apristas, su imagen, su pensamiento, trasciende las fronteras del Perú. Ante la insistencia de la prensa local, Toledo se animó allí mismo a responder otros temas de coyuntura, como las recientes denuncias que le hiciera a una revista local. Yo creo que viene amarrado con una intencionalidad política, por eso digo que Careta ya tomó partido y pierde su credibilidad. Yo le pido a Caretas, con respeto y firmeza, que saque una rectificación, porque ha tenido una patinada impresionante. Respondió también sobre la presunta campaña millonaria que está realizando, específicamente sobre los gastos del avión en el que se traslada. El avión que nosotros contratamos nos es más barato que viajar en una aerolínea comercial. El mismo avión que nosotros estamos volando es el avión en el cual han volado el presidente Alan García y Jorge del Castillo. Luego recorrió varias zonas populosas de esa región del país. Se encontró con diseñadores de zapato, entre ellos este trabajador que aseguró haber sido militante aprista, pero que ahora será personero de la chacaña. El puntero en las encuestas estuvo acompañado de su esposa Elian Card, que no dudó en estamparle un beso a pedido de los pobladores de la urbanización Cuatro Siglos. La noche Toledo Manrique estuvo en la plaza de armas de Trujillo, donde frente a sus simpatizantes, realizó un mitin en el que se comprometió a reforzar la seguridad ciudadana.